Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 21 de febrero. Conozca a continuación el acontecer más importante de nuestro país. La reconocida tiktoker salvadoreña Yanira Berríos declaró como testigo de descargo citada por la defensa en el juicio contra una estructura de supuestos panilleros del Barrio 18 y vendedores del Centro Histórico. Berríos fue citada para explicar cómo opera la Organización de Vendedores Independientes Sobi. Según lo relatado por ella, la organización cobra una cuota social, otra por vigilancia y por supuesto establecido en los alrededores del Parque Libertad. La Fiscalía acusa a los líderes de referida organización de extorsionar a los vendedores informales de la zona. Además, afirma que pandilleros de la 18 extorsionan a los comerciantes del sector formal. En total, son 14 imputados que enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, proposición y conspiración en el delito de extorsión, homicidio agravado y casos especiales de lavado de dinero. El juicio no contó con la presencia del fiscal principal del caso, Alex Vladimir Ramírez, quien según fuentes judiciales está enfermo. Su ausencia destacó tomando en cuenta que la semana pasada, el fiscal principal fue señalado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, de mentir sobre su vinculación con el caso, algo que jamás dijo el fiscal. Solo son 14 los alcaldes que le quedan al partido Arena en todo El Salvador. De los 35 que ganaron bajo su bandera en las pasadas elecciones. Esto significa que Arena perdió el 60% de lo que ganó en las elecciones municipales del 28 de febrero de 2021. La razón más común que se ha escuchado en las reiteradas conferencias de prensa para anunciar renuncias al tricolor es que no están de acuerdo con las decisiones tomadas por la dirigencia expresada en este caso por el Consejo Ejecutivo Nacional Coena. También existen denuncias de supuestas presiones para abandonar al partido de derecha. Esta crisis ocurre a pocos meses de que Arena elija una nueva dirigencia, ya que la actual finaliza funciones este año. Autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil atendieron más de 30 incendios durante el fin de semana pasado. Algunos de los municipios afectados por los conatos fueron Chalchuapa, Santa Ana, Coatepeque, Apulo, Chalatenango, San Salvador y Soyapango. Uno de los siniestros más grandes ocurrió en el Cantón El Carmen, en las faldas del volcán de San Salvador, en donde fue necesaria la intervención aérea para controlar el fuego. Como medida a la problemática, las autoridades han declarado alerta roja por la presencia de ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora que incrementan las probabilidades de incendios forestales y agropecuarios. Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron encontradas muertas en días recientes. María Rodríguez, de 37 años, fue encontrada muerta en la colonia Montelimar de Holocuilta, en el Departamento de La Paz, el mismo día en que habían reportado que no sabían de ella en las últimas horas. Otra víctima es un joven de 18 años identificado como Alexis Humberto Avilés, quien fue reportado desaparecido el 18 de febrero en Coatepeque y lo encontraron un día después semienterrado en el mismo municipio. En tanto, Gerson Gaitán desapareció el 15 de febrero cuando se dirigía a imprimir un currículum para buscar empleo y su cuerpo fue encontrado el día siguiente en la carretera que conecta a Quezaltepeque y San Juan Gopico. Entre el 1 de enero y el 10 de febrero, la Policía Nacional Civil había registrado un total de 65 denuncias por desaparición de personas. Gracias por informarse a través de este espacio informativo, los esperamos mañana con más información.